En el fútbol alemán existe un solo rey y ese es el Bayern de Múnich, ya que este sábado vencieron de manera contundente al Borussia Dortmund tres goles por uno y así conquistar su décima Bundesliga de manera consecutiva, reafirmando así su hegemonía en la última década. En el balompié del viejo continente han habido grandes clubes que escribieron su propia historia y una hegemonía que, a muchos equipos le costará igualar, una de ellas la del Real Madrid y sus 13 UEFA Champions League, pero también está el Bayern de Múnich que hoy 23 de abril conquistó su décima Bundesliga, una seguidilla realmente única. Los bávaros le dieron un golpe certero a las aspiraciones del Borussia Dortmund de tumbarle el alirón en el cierre, de la Bundesliga. Los dirigidos por Julian Nagelsmann se impusieron tres goles por una gracias a los tantos de Serge Gennaby, Robert Lewandowski y Jamal Musiala. Los alemanes aseguraron la primera plaza en la jornada 31 con un total de 75 puntos, todo esto a razón de 24 victorias, tres empates y cuatro derrotas. Además, ha anotado un total de 92 goles y ha permitido 30, siendo estas unas cifras arropante con respecto a los otros clubes. El Borussia Dortmund, por su parte, se mantiene en el segundo escalón con 63 unidos gracias a 20 victorias, tres empates y ocho derrotas con 77 goles fabricados y 46 permitidos. Además, aseguraron su presencia en la próxima edición de la UEFA Champions League. Y si hablamos de hazañas históricas, hay que nombrar a Manuel Noir y Thomas Müller, quienes han sido clave en este dominio tan descomunal en el fútbol alemán, debido a que son los únicos en el club que han alzado el trofeo en las diez ocasiones. Asimismo, el Aliens Arena también tuvo la oportunidad de vestirse gala con más de 70.000 aficionados y preparar una nueva fiesta para celebrar junto a su club y junto al más importante e histórico del país teutón. De hecho, todos los miembros del equipo bávaro realizó la típica celebración en el engramado del estadio con las jarras de cervezas, siendo esto muy habitual en los alemanes y en esta oportunidad, la víctima del baño de cerveza fue el entrenador Julian Nagelsmann. De esta manera, la temporada del Bayern de Múnich cerró de manera satisfactoria gracias a un nuevo título y a pesar de caer eliminados en los cuartos de final en la UEFA Champions League por el Villarreal de España, no hay que negar la supremacía de los bávaros. Por último, la próxima temporada saltarán al engramado del Aliens Arena y de cada recinto alemán para pelear por todos. Los títulos que tengan que disputar y cada uno de sus jugadores demostrarán una vez más su superioridad. Nos gustaría leer tus comentarios. No olvides dar me gusta y suscribirte a nuestro canal. Hasta pronto.